¿Está bien? ¿Quiere ser la diputada Guille y después Esteban? Ah, ¿quién dijo? Guille tú y después el diputado. Gracias. Muchas gracias. No entiendo la postura, puesto que ustedes están también dentro de una institución, ¿verdad? En la cual valora por demás los derechos humanos, cual debe ser en todo el país. Con debe ser no nada más por ustedes, sino por todos nosotros y por todas las instituciones. Sin embargo, todo el tiempo que ustedes han estado hablando de los militares, los jume como que los militares son lo peor. Solamente quiero recordarnos que son mexicanos, hijos de mexicanos, hermanos de mexicanos, padres de mexicanos, que siempre están dispuestos a dar la vida por nosotros. Sí, todo el tiempo ustedes estuvo hablando de que esto es bajo el mando castrense y que la Guardia Nacional es la cadena. Y eso es totalmente falso, ¿sí? Porque la Guardia Nacional trata de desmilitarizar. Hablamos, se habló siempre de que los militares son los que cometen las posibilidades, ¿sí? Pero si esto fuera cierto, entonces, ¿por qué la gente confía tanto en las Fuerzas Armadas? Y hay estudios que esto lo avalan. Y no es un riesgo para los derechos humanos, porque justamente eso es lo que se va a capacitar si bien enseñarse a procedimientos policiales, derecho penal, se va a privilegiar con derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y actualización de la tecnología para mejorar su desempeño. Tenemos 12 años militarizados, porque la inseguridad ha rebasado a las policías municipales y a las policías estatales. Y antes que todo, esto no va a ser un mando militar, porque recordemos que el jefe de las Fuerzas Armadas es un civil y es nuestro presidente. Número uno. Otra cosa. Existen muchísimos municipios donde ya existen los mandos castrenses, ¿sí? Porque los alcaldes municipales piden a una persona militar para que sea el secretario de seguridad pública de los municipios. ¿Por qué? Porque son los mejores capacitados y tienen el mejor mando. Pero sobre todo, están operando con policías y con elementos civiles. Y nunca se ha estado peleando por eso. Sigan actuando entonces. Otra cosa importante es que todo lo que haga, lo que se tiene aquí previsto, es que todo lo que haga la Guardia Nacional, todo estará bajo los juzgados civiles. Eso es sumamente importante que se diga, ¿sí? No bajo los juzgados militares. Será una nueva institución que respetará y privilegiará los derechos humanos. Siempre se ha dicho y está escrito aquí en la iniciativa, ¿sí? Entonces, estamos prejuzgando un proyecto, ¿sí? Que será una nueva institución con nuevas atribuciones y que no tiene nada que ver con la militarización. Al contrario, se trata de dos militarizados. Solamente eso que le voy a dar. Gracias. Gracias, diputado Aguirre. Yo consigo...